Sí, fíjense que para esta fecha, con la entrega de pago de aguinaldos y fondos de ahorro de los trabajadores, tiene un impacto muy importante en la economía local. Estamos hablando alrededor de 6 mil millones de pesos, los cuales van a circular estas semanas en el mercado local. Lo cual, pues sí hay que estar tanto muy atentos los trabajadores en hacer un buen uso de este recurso. El tema económico es complicado, se espera un año también difícil en lo económico y sí que tengan las previsiones con el tema del ahorro, el tema de utilizarlo en temas verdaderamente necesarios y que no se dejen ir por el tema del consumo, porque vemos que apenas llega el aguinaldo y el mismo día ya se está gastando y la mayor parte de las veces en temas que no son importantes para la economía familiar y del trabajador. Se van a empezar a reflejar en las primeras semanas del mes de enero y el año pasado se reflejaron la mayor parte en empresas de terciarización, outsourcing, que prestan servicios a otra empresa y en estas a veces se presenta el problema, pero estamos muy puntuales en este tema, tenemos ya las empresas que el año pasado incurrieron en esta falta para estar ahí muy atentos con ellos.